Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, compartiendo el horóscopo Leo Febrero 2017, amor, parejas, para las naciones del mundo, marcado, unas cartas muy lindas, mira, la reina de basto, esta bella dama, mira que linda, ¿no? El rey de espada y la carta de la purificación, ¿ok? Pero antes de esto, debo decirle que hay algunos aspectos astrológicos relevantes para todos los signos que es necesario compartir con todas y todos ustedes. Sol en casa dos, así como aquellos que al amarse son envueltos en un viento de luz y al ascender simplemente se convierten en estrellas, así podrán brillar ustedes en el amor en pareja. Sol oposición luna, así como aquellos que al ascender en medio de la oscuridad por una escalera simplemente sienten como la escalera se rompe, pero al caer una mano fuerte los salva para que sientan resguardo y puedan seguir unidos. Sol, trino, júpiter, así como aquellos que caminan unidos, tomados de la mano y así logran dar giros en medio de un campo florido. Ustedes como pareja podrán respirar la alegría, el brillo en el amor que resplandecerá para ustedes, reina de basto, amigos, amiga de Leo, reina de basto, la purificación, una carta muy bonita, y el rey de espada, ¿qué tal? Fuerte, ¿no? Bonito, luna en Leo, así como aquel hombre que se traslada por un pasamano mientras recibe el impacto de lanzas negras en su cuerpo, pero en realidad no se detiene porque detiene en sus brazos a su pareja. Así tú como hombre podrás sentir ese impulso interior que te conlleva proteger a tu pareja de la adversidad, por lo cual en los casos de ser necesario te tomarás tu descanso para continuar con nuevo ímpetu en el camino. Así que también estarás en la capacidad para atravesar ríos y lagos, de tal forma que sabrás inclusive contener tu respiración por tu pareja. Recuerda que sabrás aprovechar los recursos disponibles al máximo del entorno, lo cual gracias a tu ímpetu podrás descubrir esos tesoros del camino y encontrarlos para así ponerlos a disposición de tu pareja, de tal forma que ella se pueda sentir reconfortada. Así como aquella que sabe resguardarse es bajo la tierra, o así como aquella avestru que sabe meter su cabeza en la tierra frente a la adversidad. Así tú como mujer sabrás discernir la llegada de las lanzas del entorno, las cuales se podrán ver reflejadas en la comunidad por violencia o simplemente por delincuencia, la cual en realidad no aceptarás, por lo cual simplemente anhelarás en esos momentos que tu pareja te levante del suelo y te tome por la cintura para de forma rápida y contundente llevarte a esas montañas que anhela, los cuales serán como senderos arduos de transitar, pero que en realidad te permitirán ver más cerca las estrellas. En ese sentido se habla concretamente de la planificación de un hogar estable que les permita compartir de forma segura y cómoda su vida de pareja. Habla Luna en Leo, marcado por este hombre, que recibe estas lanzas simbólicas que ve en pantalla y levanta sus brazos en señal, anda por un pasamano certificado por la purificación, así como aquel hombre, cual hombre que ves en pantalla. Que se traslada por un pasamano, mira como él sube las manos, mientras recibe el impacto de lanzas negras representadas aquí arriba. En su cuerpo, pero en realidad no se detiene porque tiene en sus brazos a su pareja. ¿Cuál pareja? ¿Cuál pareja? ¿Cuál pareja? Esta que ves en pantalla, la reina de Basto, ¿la ves? Así tú como hombre podrás sentir ese impulso interior que te conlleve a proteger a tu pareja, es decir, a ella, a la reina de Basto, de la adversidad, por lo cual en los casos de ser necesario, retomarás tus descansos para continuar con nuevo ímpetu en el camino. Solo certifica para usted la carta de la purificación que ves en pantalla. Así que también estarás en la capacidad para atravesar ríos y lagos. De tal forma que sabrás inclusive contener tu respiración por tu pareja. Recuerda que sabrás aprovechar los recursos disponibles al máximo del entorno. Lo cual gracias a tu ímpetu podrás descubrir esos tesoros del camino y encontrarlos para así ponerlos a disposición de tu pareja, es decir, todo esto que ves aquí arriba, representando simbólicamente también los tesoros. De tal forma, ponelo a disposición de tu pareja, es decir, de esta bella dama, la reina de Basto, de tal forma que ella se pueda sentir reconfortada, así como aquella, cual aquella, la que ves en pantalla, la reina de Basto, que sabe resguardarse bajo la tierra, o así como aquella avestruz que sabe meter su cabeza en la tierra frente a la adversidad. Así tú como mujer sabrás discernir la llegada de las lanzas del entorno. Eso lo certifica para usted, la reina de Basto, respetuosamente que usted ve en pantalla. Porque aquí palabras que dicen los cielos, los astros lo certifican, las cuales se podrán ver reflejadas en la comunidad por violencia, o simplemente por delincuencia, la cual en realidad no aceptarás. Por lo cual simplemente anhelarás en esos momentos que tu pareja te levante del suelo. ¿Cuál pareja? La que viene aquí marcada por el rey de espada. Y te tome por la cintura para de forma rápida y contundente llevarte a esas montañas que anhelas, las cuales serán como senderos arduos de transitar, pero que en realidad te permitirán ver más de cerca las estrellas. En ese sentido se habla concretamente de la planificación de un hogar estable, que les permita compartir de forma segura y cómoda su vida de pareja. Solo certifica para usted el rey, el rey de espada. He dicho que este horóscopo es solar, viene marcado cada día por conocimiento y sabiduría. Cita textual de Wikipedia, para luego continuar en su intento por la erradicación de la misma en las regiones de Salón de Provence. Fin de la cita textual de Wikipedia, hoy estamos hablando del gran mago Michel de Nostradamo, que hoy ha venido a ser certificado por el ermitaño porque mira que trae una flor en su mano, porque él intentaba dar sanación a muchas personas a través de esos viajes que realizaba. Recuerden, hermanas y hermanos, somos amigos, somos amigas. Si para usted fue un vínculo de fortaleza lo expresado por la reina de basto, fue un momento de fuerza para su vida lo expresado por el rey de espada, lo certificado por la carta de la purificación, ha sido de fuerza y fortaleza. Hágamelo saber en la cajita de comentarios del video, para así juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de luz-fortaleza. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.